¿Quieres conocer las 10 mejores aplicaciones para editar videos desde tu celular? Si? Entonces quédate a ver este video Te diré las ventajas que tienen estas aplicaciones Y las desventajas que tienen al utilizar estas aplicaciones Y cada una de ellas Esta aplicación es realmente buena Si la sabes utilizar las herramientas que tiene Y los filtros y los efectos que tiene son espectaculares El único defecto de esta aplicación o desventaja Es que cuando pones un video para editar Solo puedes editar ese video y nada más Puede tener un solo filtro, un solo efecto, todo el video Y también es muy bueno Ahora vamos a hablar de las ventajas Es muy bueno para editar fotos Puedes cambiar tu foto de atrás Pongamos que estés en un paisaje que es de color verde El lugar Y lo puedes cambiar a un tono medio lila o anaranjado Pero aquí es especialmente bueno para editar videos en forma de vertical Y no es muy que digamos de la forma horizontal La ventaja es también de que cuando lo descargas el video No va a tener la marca de agua diciendo en la esquinita o en el medio o en el centro O donde diga prequel Rico es una aplicación realmente muy buena Su funcionalidad principal es de grabar la pantalla de tu celular Es muy bueno porque tampoco su marca de agua Cuando grabas la pantalla y lo guardas en tus archivos o fotos La mayoría de otras aplicaciones aparece abajo su logotipo de la aplicación Que es muy grande o muy largo o no es tan bonito Mientras tanto en la aplicación de Rico Es un pequeñito y abajo en la esquina Es color blanco No se toma mucha importancia No es como otros bien llamativo Es muy buena esta aplicación Además de que tiene otra funcionalidad de editar tus videos Puedes poner stickers, textos, audios, fondo Puedes cortar, editar videos Es muy bueno para editar videos también Canva es una plataforma realmente muy buena Para editar videos, para editar tus fotos, para crear posts para tu Instagram Más claro sirve para hacer marketing digital Pero también tiene una función en la de editar videos Y es donde yo utilizo y ya lo he visto que es muy conveniente hacer videos con esto Donde puedas poner texto, fotos, puedes poner algunas intros, algunos efectos Además de que tiene ya esta aplicación Fotos que puedes utilizar de esa aplicación sin derechos de autor Que es muy bueno realmente También puedes empezar a editar tus videos Pongámosle tienes un video ya editado Lo puedes subir y quieres mejorarlo aún más Poner otros textos o poner formas o figuras Que tiene esta aplicación Que también lo puedes descargar en tu móvil Lo puedes hacer La única desventaja que tiene esta aplicación Es de que no puedes poner efectos Y además de que funciona con internet Y nada más Y además cuando descargas tu video No tiene marca de agua Y te lo descarga con altas resolución el video Pixar es una aplicación realmente también muy buena para editar videos Que también sirve para editar tus fotos Y lo bueno de esta aplicación es que puedes poner diferentes efectos Transiciones que tiene esta aplicación Puedes cambiar audio Puedes poner tu audio nazado Además de que puedes extraer el audio Eliminarlo a algunas partes Lo puedes cortar, dividir Y entre otras funciones que tiene esta aplicación La única desventaja de esta aplicación Es de que tiene marca de agua Si no tienes el paquete O si no has pagado al pase VIP o premio Además de que su logotipo Es abajito en una esquina Y tampoco es muy grande Con el logo bien grande Si tienes una letra donde dice Pixar y nada más de color blanco Esa sería la única desventaja que tiene esta aplicación Filmora Go también es una aplicación muy buena para editar videos La única desventaja es de que tiene su logotipo abajo Y es un poco grande Además dice creado por Filmora Go Y al subir esos videos en YouTube Si estabas pensando subir Entonces no sería muy profesional que se vea ese logo Porque no queremos además que se vea Para eso tendrías que pagar el pase premium A que se elimine ese logotipo Después tiene varias funcionalidades Puedes poner transiciones, efectos, texto Puedes poner una foto y encima un video Puedes poner tu video y encima otro video Tiene varias funciones que tiene esta aplicación Puedes poner stickers Puedes poner botones con botones que digan Suscribirse, dale like y entre otros Renderforest es una aplicación muy muy buena Tiene ya plantillas prediseñadas Donde puedes poner intros espectaculares Puedes poner fotos espectaculares Con efectos increíbles Sirve para diseñar Para prediseñar tus plantillas Que tienes para editar videos Es genial realmente La única desventaja de esta aplicación Es de que tienes que pagar Si quisieras descargar en Full HD los videos Es decir Puedes descargar tan solo un video De 360p de resolución Pero no puedes descargar un video de 1080p Que sería casi Full HD O HD Tampoco no puedes descargar videos Que estén en 4K Si quisieras descargar eso Tendrías que pagar un monto elevado Sería la única desventaja de esto iMovie es una aplicación muy buena Para editar videos Esto se enfoca especialmente A editar videos de películas Y trailers para las películas Las únicas desventajas de esta aplicación Es de que no puedes poner efectos Ni stickers encima de los videos Y además de que no puedes poner tu video Y encima una foto No puedes cambiar el fondo de atrás Lo he puesto en este top Porque esta aplicación Es muy valiosa Cuando lo sabes utilizar Las ventajas de esta aplicación Es de que su usabilidad Que cuando utilizas Es muy simple Sencilla de utilizar Rápidamente te habituas Puedes poner fotos Videos Puedes poner audio Música de fondo Puedes poner transiciones Puedes poner tu propio audio nasado Es una aplicación muy sencilla Y además de que no te lo baja Las de solución de tus videos Sino que te lo mantiene Las de solución Tal como lo has subido Además de que cuando descargas No tiene una marca de agua Esta aplicación Puedes editar videos Más de dos horas Tres horas Y te lo descarga En las de solución Que tú has subido Por lo tanto Puedes editar videos Rápidamente Lo bueno también De esta aplicación Es que no carga Al subir tu video Para editar Sino que te lo hace Ese momento Es muy rápido Puedes extraer audios Y entre otros Música de fondo Power Direction Es una aplicación Muy buena Para editar videos Puedes poner transiciones Efectos Tiene ya plantillas Prediseñadas Que puedes utilizar Para tus intros De textos Es genial Puedes cambiar El fondo de atrás Cuando Estás grabado Con una pantalla Verde O una tela verde Y lo puedes cambiar Una foto O un video Atrás De tu video Es genial También Para que puedas Unir videos Entre otros La única desventaja De esta aplicación Es de que Si quieres acceder A funciones Premium Que tiene esta aplicación Tienes que pagar Y que su marca de agua Al descargar Si o si Lo obtienes Abajito Con la letra Power Direction Esa sería La única desventaja Que tiene esta aplicación Después puedes poner Stickers Puedes poner tu foto Y luego encima Un video Un video Encima de otro video En una esquinita Además de que Tiene ya Como tutoriales Que te enseñan A como Hacer tus videos Y que se vean Aún más profesionales KineMaster Es una aplicación Muy pero muy buena Para editar videos Puedes hacer Tus propios intros Puedes cambiar Tu fondo de atrás Puedes poner transiciones Que tiene esta aplicación Muy buenas Que son gratis La única desventaja De esta aplicación Es de que Solo tiene su marca De agua Y nada más Además de que Puedes descargar Tus videos En Full HD Y hasta en 4K Poco Sly Estamos en el top 1 Y esta aplicación Es realmente Espectacular Además de que Puedes grabar Tus videos En forma Desde trato Es decir Que te puede Enfocar a ti Y la pantalla De atrás Puede estar desenfocada Es genial Porque se ve Mucho más profesional Cuando grabas La única desventaja De esta aplicación Sería también Su video De forma Desde trato Que si no tienes Un celular Que tenga Dos lentes Para grabar Uno donde sea Donde grabe El área Y uno donde te capte A ti En lado óptico Por lo tanto No va a dar Porque mi celular El cual estoy grabando Es un iPhone 6 S Plus Y no Enfoca Hacia mi Porque solo tiene Un lente para grabar Y no tiene El otro Para que me enfoque a mi Eso sería la única desventaja Después puedes descargar Tus videos Sin la marca de agua Puedes cambiar Tu fondo Puedes poner Un video Sobre otro video Puedes poner Stick Puedes poner Emojis Puedes poner Texto Puedes poner Efectos Transiciones Espectaculares Que tiene esta aplicación Es por eso que está En el top 1 Porque te permite Hacer varias funciones El cual Cuando lo descargas El video No tiene La marca de agua Y además Puedes descargar En 4K Tu video Ahora te estarás Preguntando Que aplicaciones Son las que yo Te recomiendo Para que puedas Editar tus videos Son 4 Uno es Canva Otro es Focus Light El otro es Kinemaster Y por último iMovie Estas 4 aplicaciones Son muy importantes Que lo utilices Para editar tus videos Ya que tienen Varias funciones Necesas Que recusimos A veces Los youtubers O para editar En aire estudiantil Universitaria Si quieres aprender A editar videos Desde tu celular Aún más profesionales Que se vean geniales Tanto para cuentas de YouTube Hacer intros Hacer cuentas agresivas Y varias funciones Que puedes acceder Te invito a que te suscribas A mi canal de YouTube Y actives la notificación Si te gustó el video Puedes darle like Y compartir con tus amigos A los cuales les interesa Esta información Te voy a dejar En la caja de descripción Los links De mis redes sociales Donde me puedes seguir Donde subo contenido Bromas Chistes Tips Como estos también Para editar videos Y entre otros